El Día del Abuelo, también conocido como Día de los Abuelos, se celebra en México cada 28 de agosto. Esta conmemoración nace para recordar la noble labor familiar y la importancia de estas figuras para con sus nietos y demás familiares. Los abuelos son la más grande influencia de los niños y jóvenes después de sus padres y en su mayoría son los impulsores de los valores en la sociedad. El Día de los Abuelos se celebra cada año en México el 28 de agosto desde 1983, año en que se instauró oficialmente la fecha como señal de reconocimiento por su gran labor en la familia y en la sociedad. Pero antes de la formalización de esta conmemoración ya existía la tradición de dedicar un día a los grandes del hogar. No se sabe muy bien a qué tiempo se remonta esta celebración, pero hay tres versiones distintas sobre su posible origen. La primera versión sobre el origen de esta festividad sugiere que el 28 de agosto fue escogido durante el gobierno de Porfirio Díaz por coincidir con la onomástica y deceso de San Agustín de Ipona, ya que en México San Agustín se considera patrón de las personas mayores. La segunda versión indica que la fecha se toma a partir de 1957. Este año tuvo lugar un importante congreso médico presidido por los doctores Manuel Pelayo y Guillermo Marroquín, quienes consideraron importante proponer una fecha para dedicar a los abuelos. Así sería como decidieron que fuera el 28 de agosto. La tercera versión, una de las más conocidas, le atribuye el mérito al locutor de radio Edgar Gaitán. En su programa La Hora Azul, Edgar instituyó el 28 de agosto como día para dedicar a los adultos mayores. El 28 de agosto es considerada la fecha más aceptada o la más popular a nivel mundial. Prueba de ello es que Google le ha dedicado sus populares doodles del día del abuelo. Y tú, ¿cómo celebras la vida o la memoria de tus abuelos?